Doméstica, económica, raquítica, gráfica, cómica, dramática, rítmica, melódica, poética, hasta vulgar, común y corriente, nunca salirme de la norma, nunca diferente, para lograr ser aceptada, y con todo y eso, las conozco muchísimas que son así, así, hola, bienvenidas a las afueras, el espacio de actualidad feminista en Diario de Cuba. Representación corpórea de este drama, se acabó el abuso, historia para las damas. No, 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 no somos iguales. Hola, hoy les hablaré de la campaña Evoluciona por la no violencia hacia las mujeres. Aunque no hablaré de toda la campaña que mucho habría que reprocharle, el comentario de hoy está enfocado a uno de sus materiales publicitarios. Se trata del video click La Voz de la Vida del músico cubano Luis Franco. Oye tu voz, porque es la voz de la vida, y si te sientes sola, levantémosla a los dos. ¿Por qué creemos que este video click es inútil para la lucha contra las violencias machistas? Porque profundiza en aquellos estereotipos de género que han colocado a las mujeres en un lugar secundario dentro de la sociedad. Y voy a comentarles tres puntos importantes de la canción. Uno, el tipo de mujeres que muestra el video es completamente heteronormativo. Las mujeres representadas responden a un cano de belleza específico. Son delgadas, son blancas, son estilizadas, usan vestidos, tacones, con el pelo bien planchado. ¿Dónde estamos nosotras las mujeres que no respondemos a ese tipo de cano? Dos, reproduce valores a los que siempre se han visto asociadas las mujeres. Con frases como, mujer eres la vida, vos bella, vos que hace arte, mujer que tú eres amor. Son valores de belleza y de cuidado que siempre están asociadas al rol de mujer. Y número tres, tenemos algo que seguro nos esperaban, y es que el protagonista de esta canción, pues es un hombre. Presumiblemente cis, hetero. Este hombre, el cantante, todo el tiempo combina a la mujer a caminar juntos, a alzar su voz junto a ella. Es decir, la existencia de la mujer siempre tiene que estar asociada a la del hombre. ¿No hubiese sido mejor que una mujer como protagonista de este video invitar a las otras a caminar juntas? En las afueras hemos estado muy atentas al proyecto de ley trans en España. Un proyecto de ley que fue redactado por el Ministerio de Igualdad y que desacuerdos en el seno del gobierno están haciendo que se retrase su aprobación. Los colectivos trans españoles están dando una dura batalla para que la ley se convierta en realidad. El punto principal de la ley es que reconoce por fin la autodeterminación de género. Es decir, que las personas puedan inscribirse en el género con el que se identifican sin tener que pasar por tratamientos o diagnósticos médicos o psiquiátricos. El pasado 17 de marzo, con el apoyo de algunos partidos políticos, se registró por fin la ley trans en el Congreso y las afueras estuvimos allí. En la puerta del Congreso tuvimos la oportunidad de entrevistar brevemente a la activista trans Marc Cambriolet, una de las protagonistas de este esfuerzo por conseguir por fin que la ley trans sea realidad. Lo primero que le preguntamos es por qué esta ley es tan importante para las personas trans. Pues esta ley es importante porque las personas trans viven en una inseguridad jurídica. En una inseguridad jurídica las infancias trans que no tienen reconocido el derecho a su cambio de identidad legal, tal como marcan los estándares europeos. Inseguridad jurídica cuando las mujeres trans somos agredidas no se nos puede aplicar los protocolos de violencia de género. Inseguridad jurídica cuando nos acosan en las escuelas a los menores y adolescentes trans y no hay protocolos que nos defiendan. Esta ley es una ley que viene a reparar tantos años de discriminación, a igualarnos en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía y a protegernos de la discriminación. También le preguntamos qué consejo le daría a activistas de países como Cuba. Las personas trans se nos discriminan de manera transversal y además es estructural la discriminación. Se nos excluye de los currículum educativo, se nos excluye de la práctica del deporte. El modelo de atención sanitaria es un modelo patológico, no tenemos planes de empleabilidad. Esto significa que los colectivos, las personas trans de Latinoamérica deben de apostar, lo mismo que ha hecho por España, por una ley integral. Una ley que dé respuesta de manera transversal e integral a todas las situaciones. Desde las afueras queremos destacar nuestro total apoyo a la ley trans y nuestro deseo de que se reproduzca esta ley por todos los países del mundo. Como dijo Marc Cambriolet justo después de registrar la ley, si no hay ley trans habrá furia trans. Bienvenidos, bienvenides y bienvenidas una vez más a esta sesión de Maricón Tropical en las afueras. Soy olvido a la que todo se lo olvida, pero lo que se olvida lo apunta en esta agente y se lo refresca. Hoy hablaré sobre las personas trans. Me. You and you and you and you. ¿Qué somos? ¿Qué? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo? Somos hombres con faldas. ¿Gusta la pii? Y eso mismo. Somos rarunas. No tenemos sentimientos estrambóticas. Lo peor de la sociedad. Nos vestimos de mujer. ¿Para qué? Para devorar a los hombres. ¡Au! ¿Te como? Eso y mucho más es el criterio que tienen muchas personas acerca de las personas trans. Pero no deja de ser una apreciación muy alejada de lo que somos en realidad. ¿Ha tenido usted alguna vez un acercamiento con una persona trans? Ya sea como amigo, amiga, pareja. Conociéndonos personalmente, se darían cuenta de que no somos como nos pintan. Y desgraciadamente, por ejercer nuestro derecho a ser libres y como queremos ser, se nos margina. Y no solo eso, también nos... Matan. Nos matan. Nos matan. En el contexto que lo estoy diciendo, podría ser gracioso. Pero no lo es. Hemos tenido que soportar las burlas de los otros. Los que dicen ser normalitos. Que de normales no tienen nada. Porque es muy triste y lamentable saber que la esperanza de vida de las personas trans latinoamericanas sea de 35 años y hasta de 33 años. Y que seamos víctimas de frecuentes homicidios. En el programa de hoy, de alguna manera, hemos querido homenajear a la cubana trans Jennifer León, que murió no hace mucho, en Rusia, por una supuesta enfermedad respiratoria. Le ha encendido una vela en su nombre y Jennifer pasó sus últimos días en una habitación sola. Allí estuvo cinco días hasta que murió, sin tener a nadie a su lado. Era una joven de tan solo 33 años y por ser una mujer trans y negra, fue discriminada y no recibió atención médica de calidad. Es inaceptable que hechos como estos continúen ocurriendo. Ahora fue Jennifer León, pero como Jennifer León, muchas otras han muerto. Hay muchas Jennifer León en todo el mundo. Por eso es que abogamos por una ley que ampare a las personas trans. Ley trans, he dicho.